Esta mañana estamos conversando con nuestra querida Suri Serrano, ella es especialista odontopediatra y bueno, en este bloque vamos a conversar un poquito sobre los mitos y verdades Suri, ¿qué te parece? Entonces, empezamos, el primer mito dice, es mejor enviar lácteos a la escuela que jugos embotellados. Ya, yo siempre digo a las mamás. No, que los lácteos que fortalecen los huesos. Exacto, a ver, lo primero que las mamás tienen que saber es que lo que el cuerpo necesita es agua, es agua, ¿verdad? En temas líquidos es agua. Segundo, si es por tema azúcar, ya antes hablamos, que tiene igual de azúcar un lácteo saborizado, ¿verdad? O un yogur saborizado, con chocolate, con lo que sea, que una bebida gasificada que jamás le harían a sus hijos. Entonces, créanme, tiene más o menos 28 gramos de azúcar, una bebida gasificada y una leche chocolatada, por ejemplo, la misma cantidad de azúcar. Y aparte, también tenemos el tema de que ya hoy por hoy, todos creo que más o menos saben que causa intolerancia, tenemos cuanta intolerancia a la lactosa. Así es. ¿Por qué razón? Porque es otro tipo de lácteo. Incluso también está comprobado que es, dependiendo la edad, a partir de los tres años no tenemos la enzima para poder desglosar estos lácteos. Entonces, causa intolerancia, ¿verdad? Si quiero calcio, tienes muchas verduras, muchas otras frutas que pueden perderte ese calcio. Ajá. Y no necesariamente la leche que le mandas en la lanchera. No necesariamente, peor aún, saborizada. Ajá. Y lo que el efecto de ese azúcar en sangre es totalmente diferente al otro azúcar blanco refinado. O sea, el de acá no te eleva realmente el azúcar en sangre. ¿Ya? Oh. Pero qué bueno tratar de reemplazarlo. O sea, si le mandamos un termito con una lechecita de almendras. Sí, leche de almendras. Bueno, ahí corremos el riesgo también de que no les guste, ¿no? Depende de cómo lo hagan. Por lo que te decía, la que yo no compro jamás leche de almendras, porque igual viene en un paquete que también tiene conservantes. Yo normalmente la hago en casa si no me dura más de tres a cuatro días. Pero, como te digo, yo hago las chocolatadas. Normalmente para mis sobrinos. Entonces, le pongo leche de almendras, chocolate sin azúcar, azúcar de coco o panela y se hace un granizado que queda delicioso. Bueno, y tenemos una opción también. ¿Qué les parece si seguimos con nuestro segundo mito? Si no les gustan las frutas, entonces es mejor que se la tomen en jugos. Tenemos algunos niñitos que no les gustan las frutas. Entre ellos, entre ellos, una de mis hijas y mi esposo tampoco les gustan las frutas, ¿eh? Por eso también va. Pues claro, sí, sí. El papá... Hay que licuársela o algo así para que se la tome. Ya. Número uno, la fibra de la fruta está en todo el cuerpo de la fruta. Cuando tú ya lo haces líquido y, peor aún, si lo llegas a cernir, pierdes toda la fibra. Entonces, ¿qué te queda? Netamente azúcar directivo de la sangre, ¿ya? Para que tengan una idea, les voy a decir, repito esto, una naranja tiene más o menos 50 calorías y 8 gramos de azúcar. ¿Cuántas utilizan para un vaso? 3, 4, 200 calorías. Depende del vasito de la naranja. 200 calorías, 32 gramos de azúcar, igual o más que una bebida gasificada. Entonces, es verdad que para niños pequeños tenemos a veces la opción de ciertos juguitos está bien, ¿ya? Pero lo ideal, lo ideal es que el niño mastique la fruta y consuma la fibra. Entonces, ahí sí tiene fibra y aparte todos los beneficios que tiene la fruta para poder masticarla, ¿no? Es cierto que las frutas limpian los dientes de los niños cuando se las comen, ¿sí? Exacto. Por ejemplo, la manzana. La manzana limpia los dientes y el intestino. La manzana es ideal para los chicos. Pero también la manzana, por favor, no la piquen, no la corten. El niño está creado para poder masticarla por completo. La coge con sus dos manitos y la mastica entera la manzana. Lo que es frutas, idealmente también debe ser una fruta bien limpia, ¿no? Una fruta orgánica para que sea con cáscara. La manzana con cáscara, ¿verdad? Pero traten ni de licuarlas ni de hacerle jugo, sino que las mastiquen como corresponde. Yo por eso prefiero en la lonchera del bebé una botellita de agua y su manzanita entera. Y aparte son otras cosas de sol. Son otras cosas de sal, ¿no? Lo que era un sanduchito, una empanadita, qué sé yo. Pero fruta entera y de líquido agua. Aparte también le haces un favor, cuando sea grande, esa niña o esa niña no va a sufrir en temas obesidades, en temas peso, porque se toman las calorías muchas personas. Exactamente. Y por eso yo prefiero comérmelas. Yo no me las tomo, yo me las como. Sí, no, la verdad es que muchas de nosotras, bueno, me incluyo, cometo el error de picarle, ¿no? Que pobrecita, después se va a demorar más en el recreo comiéndose esa manzanota y mejor picadita, ¿no? Y que no, mamá, pélamela, que la quiero pelar. Claro, no. Aparte de eso, aparte del tema de la fibra, aparte del tema, también tenemos la parte muscular del tercio medio de la cara, que el niño tiene que activar al hacer el movimiento vertical en masticación. Entonces, a nosotros como dentistas nos sirve que el niño mastique verticalmente su fruta, ¿ya? Por la parte muscular. Estimula crecimiento de los dos maxilares cuando el niño mastica como corresponde. Si no, todo es papilla, todo es licuado. Muy bien, seguimos. Ah, tenemos una persona en la línea. Hola, muy buenos días. Por su programa. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? De aquí, de la ciudad de Guayaquil. ¿En qué le podemos ayudar? Sí, tengo una niña recién nacida, ya más o menos tiene unos seis meses, ya ha empezado a sacar ya sus dientecitos y me preguntaba si de repente los productos que venden en el mercado y esas compotas o este tipo de productos, ¿puede ser recomendable dárselos? ¿En qué periodo de tiempo? De repente una vez cada cierto tiempo, cuando no tuve tiempo de realizar de repente la compota en casa, quiero que me digan para ver si son muy recomendables o no son recomendables, igual sus dientecitos hay que cuidarlos y eso es lo que yo creo que tiene importancia, ¿no? Sí, muchas gracias por su consulta. Es un papá preocupado. Sí, eso me encanta. Me encantan los papás, pero si son papás me derrito, me parece divino. A ver, la verdad es la siguiente, yo prefiero las compotas caseras. Por ejemplo, la compota de banano, machuca el banano, o sea, lo titula el banano y listo. Pero entiendo que a veces se van de viaje, se van a la playa y hay excepciones. Lo importante es que sea el 90% de la comida del niño, sea comida real, casera. Y ese 10% que sale de las manos de las mamás, pues obviamente ya no pasa nada con las compotas, pero trata de evitar todo lo que esté empaquetado porque, como te dije antes, hasta la pregunta de por qué razón sigue, en teoría, completamente bien, sin dañarse por algún conservante. Si tú haces una compota natural en la casa de banano, ¿cuánto tiempo te dura? No, pues no llegamos ni a la playa. Entonces, y aún así yo prefiero llevarle el banano entero. A la playa y se cuida el banano entero. Aprende mutilidad fina, aprende a pelar el banano, mastica, mordida vertical, es completamente real. Pero, como les decía, el 10% de la alimentación yo entiendo que nunca va a ser 100% real, ¿no? Entonces, 10% está aceptable. Claro, ahí abrimos y mientras atiendes a los demás y, bueno, chao, ahí se fue. Bueno, este, nuestro siguiente mito, ¿qué te parece, Suri? A ver. Dice, a partir del año podemos darle a los niños sodas sin que afecte su dentadura. Bueno, esto es por eso, es un mito, ¿verdad? Ya, me duele, el tema me duele. A ver, este, en el tema de los líquidos en sí con los dientes, el problema no es tanto el azúcar, ¿por qué? Porque ningún líquido, al ser líquido, azucarado, se queda en ningún surco de las muelas de ningún niño ni nadie. Sí. El problema de los líquidos en los dientes, el azúcar es a nivel nutricional, ¿no? El cuello para abajo. Pero en los dientes pasa el tema de las bebidas gasificadas por la acidez, no es tanto por el azúcar en un líquido, sino la acidez que tiene esa bebida gasificada. Para que la mamá tenga una idea en casa, una bebida gasificada tiene alrededor de 2.2 de pH. ¿Qué significa eso? Que es una bebida súper, súper ácida, ácida. Entonces, una bebida que no es gasificada, normalmente un niño con una boca sana tiene un pH alcalino, 7, póngamole 8. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu hija, que tiene 7 de pH, le das una bebida gasificada, que tiene 2, ella se la toma, ¿qué quieres que pase en la boquita de ella? Su pH de la boca baja. Y cuando el pH baja en la boca de cualquier ser humano, creas una casa perfecta para que se reproduzcan 3 veces las bacterias, 3 veces necesitan humedad para reproducirse, la bacteria necesita acidez. ¿Quién creó la acidez en la boca de ese niño? El adulto que le dio la bebida gasificada. Entonces, peor aún en la boca de un bebé, de un bebé que está tan puro, tan limpiecito, imagínate, meterle 2.2 de pH. Contaminarlo con todo eso. Sí. Le bajas demasiado alpecha en la boca del bebé y todo se reproduce mucho más rápido. Ok, entonces completamente vetado, bebés gaseosas después del año. Y bueno, ni el año, ni los dos años, ni los tres años, no lo necesitan. Nuestro siguiente mito, antes de irnos al corte, es mejor no obligar a los niños a lavarse los dientes. Ya que hay muchas mamás que batallamos con los niños a no que lávate la una, no que lávate la otra. Ya, yo siempre digo en la parte de cepillado en chicos, el punto número uno es que tiene que ser divertido. Tiene que ser divertido. Los niños, ¿cómo aprenden? Jugando. Si no hace la profesora divertida la clase, la niña no va a la escuela y detesta la escuela. Igual es el cepillado y es parte de la educación de las mamás. Ahora, yo entiendo que todos tenemos cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el trato que hacemos con la mamá en casa? Desayuno y almuerzo lo pueden hacer los niños con el cepillo que más les guste, hacerlo solos, no importa cómo lo hagan. Pero en la noche, la mamá se pone música a todo volumen, hace todo un show, pone un espejo al frente y lo hace divertido. Si la mamá la hace con tanto amor y con tanto divertido y una vez al día que me la molesta la bebe, es diferente la reacción de ella. Claro. Entonces, las otras dos veces. No lo siente como una obligación si no lo siente como vamos a jugar con mamá. Vamos a jugar. Aprenden jugando. Entonces, trata de hacerlo. Yo digo siempre escojan una canción juntas. Aparte que es algo que luego te une con tu hija. Y luego los niños esperan que sea de noche para hacer tener que se cuidar con los papás. Porque es lo que tienen en el momento con sus padres. Ya. ¿Y qué pasa con las mamás que, bueno, le lavamos los dientes a los nenes diciendo que no te los estás lavando bien, mi hija? Yo te los lavo. Claro. Por eso te digo, desde que viene el almuerzo, nosotros permitimos que la bebé lo pueda hacer sola y nadie la molesta mucho, siempre y cuando tenga en la noche un momento divertido donde la mamá sí tenga que hacer el retoque. Ah, ok. Sí, igual obviamente es todo un tema, tiene que ser cepillado. Sí. Normalmente se hace con el dentista ahí personalmente, ¿no? Pero tiene que ser con música divertida. Te volveremos. ¡Gracias!